El ministro de Educación, Enrique Herrera, habló sobre el techo de la Escuela Augusto Roabastos de Ciudad del Este, que se derrumbó durante trabajos de reparación. Dijo que es llamativo porque las obras de las dos aulas estaban a cargo de Itaipú y que conversará con el intendente para saber si se cumplió. Los tres obreros heridos siguen siendo atendidos por el Hospital Regional de la localidad. El vicedirector de la Escuela, Raúl Ordóñez, reconoció que los trabajadores no tenían medidas de seguridad. Mientras que la directora de la institución, Jorgelina Torres, dijo que no puede asegurar el retorno a clases este jueves porque la estructura debe ser revisada por los técnicos. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.